Son dos, han sido los mismos durante el sexenio, varía un poco la importancia en función del momento, empleo y seguridad, esos son. Mira, la gente, cuando tú los encuestas, las dos cosas que más les preocupa son tener trabajo, un trabajo con una cierta seguridad, con un mejor ingreso, pues es la fuente de nuestro sobrevivimiento. Y claramente la economía mexicana desde hace muchos años no ha estado generando los empleos en la cantidad y en la calidad que los mexicanos requieren. Durante algunos años fue parcialmente compensado con la salida de mexicanos al exterior, pero la demanda de trabajo en los Estados Unidos ha ido cayendo, las dificultades de cruzar se han incrementado y el resultado neto es que hay muchos mexicanos, jóvenes sobre todo, porque estamos en una fase del ciclo demográfico, donde se agregan muchos mexicanos cada día en busca de trabajo y no se está creciendo al ritmo suficiente para generar trabajos formales. En una economía como la nuestra tenemos una economía informal que absorbe una buena parte de estos nuevos entrantes al mercado de trabajo, desde actividades informales, venta de ambulantes, lo que sea, hasta francamente ilegales, como sería el crimen organizado, y tiene un costo de productividad muy elevado, más allá de criminalidad, que sería el segundo tema, el no poderles dar empleo formal. ¿Cómo se puede generar una economía que crezca más? Pues hay muchas formas de resolverlo en el discurso de los candidatos. Desde el observador que nos dice que va a generar 7 millones de empleos en medio año, lo cual es imposible, un cálculo rápido te indica, si el año pasado generamos 500 mil empleos creciendo al 3%, para crear 7 millones tendrías que crecer, no sé, al 40%, no existe condición donde puedas absorber esos 7. Pero sí puedes romper la tendencia, que es empezar a absorber cada vez más de los nuevos entrantes al mercado de trabajo, mediante una economía que crezca más. ¿Cómo puede crecer? Veremos la propuesta que desde el Estado, impulsando, gastando más, en la que yo no creo, no ha funcionado en el pasado, no es sostenible ese tipo de creación de empleos, en la que yo creo es en la de generar mecanismos para que haya más inversión privada, más inversión pública también, que una parte de los recursos que estamos hoy gastando en sueldos y salarios se vaya en inversión que detone más actividad productiva, y esa es la ruta que otros países han seguido con éxito. En materia de seguridad, pues es obvio, no solo hay un conjunto creciente de mexicanos directamente afectados por la actividad criminal, ya sea porque les tocó, ya sea porque en su localidad está en el nivel de criminalidad, que tiene muchos conocidos que han sido afectados en secuestros, extorsiones, homicidios, sino porque además los que vivimos en una zona como la Ciudad de México menos vulnerable, oímos, nos preocupamos, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta relativa paz en materia de criminalidad que tenemos en la Ciudad de México.